Manos de ritmo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y dice Si en una rosa estás tú Sin cara a respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la gracia no estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y de amor Me ha olvidar contigo ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vicentico! De la Argentina para el mundo grande Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y dice Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles Azul Y Vicentico O sea tú ¡Volverá! 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 Gracias.